Papayangui 1, América Xilófono Papayangui 1, América Xilófono, Lima Unión 2, Fox 3, Charlie Yankui, 5-9 Ok, Fox 3, Charlie Yankui, muchas gracias, 5-9, gracias Ok, gracias, 7-3, 20 que te siente la atención Alfa Juliet Xilófono, está en frecuencia, Alfa Juliet Xilófono, de la activación La estación de la activación, de la activación, está en frecuencia Hay una estación Alfa Juliet Xilófono, de la activación A Papayangui 1, América Xilófono A Papayangui 2, Papayangui 2, Papayangui 2, Papayangui 2, Papayangui 2, Papayangui 1, América Xilófono Papayangui 2, Papayangui 1, América Xilófono A Delta Xilófono Mike, Papayanque 1, América Xilófono Delta Xilófono Mike, Papayanque 1, América Xilófono Canadá Xilófono 1, Tango T, buenos días Buenos días Miguel Atento a la estación de certificado, la estación de certificado Alfa Juliet Xilófono Está en frecuencia, Papayanque 1, América Xilófono, Guilhama Papayanque 3, Delta R.I.Mai, Lima Unión 3, Eco Quebec 5 Está ahí en el terreno Lima Unión, interrogado, P.G.3, Delta Xilófono Mike, 5, 9, gracias Lima Unión 3, Eco Quebec, 7, 3 Delta Xilófono Mike, Delta Xilófono Mike Papayanque 1, América Xilófono para Papayanque 3, Delta Xilófono Mike Papayanque 3, Delta Xilófono Mike, P.G.5, Brasil, Noruega, 5, 9 P.G.5, Brasil, Brasil, Noruega, 5, 9, P.G.5, 9, 7, 3 Delta Xilófono Mike, Papayanque 1, América Xilófono Mike, Papayanque 1, América Xilófono Mike, Lima Unión 2, Fox 4, Charlie Xilófono, 5, 9 2, 4, Charlie Yankee, PP5, Brasil, November, 5, 9 2, 4, Charlie Yankee, PP5, Brasil, November, 5, 9 Ok, 7, 3 3, 55, 7, 3 4, 5, 4, 5, Brazil, November, Limonion, 3, ECO, Quebec, 59 SNS, P5, Brasil, November, 59, 73 25, Brasil, November, Papayaque, 2, Hotels, Obus, 59 Papayaque, 2 Hotels, Lutra, P5, DN, 59, 74 Ok, grato Papayanque 3, Delta X-Ray Mike, Papayanque 3, Yankee Delta, 5-9 Papayanque 2, Delta X-Ray Mike Vamos a ver, Delta X-Ray Mike, Papayanque 1, América Xingu, 5-9 Ok, copiado, aquí hay una portadora en la frente Papayanque 3, Delta Xingu, Mike, Papayanque 2, Hotel Xuru, 5-9 Papayanque 2, Papayanque 5-9 Papayanque 2, Papayanque 5, 9-3 PSL, 5-9 Muito bem escutado aqui, Fred, também, por Papayanque 1, AX Papayanque 1, América X-Ray, 5-9, 73 Ok, muito bem escutado Papayanque 3, Yankee Delta, Papayanque 3, Yankee Delta, Lima, União 2, Fortressão e Yankee, 5-9 Papayanque 1, América X-Ray, 5-9 Papayanque 1, Isque Serra Golf Papayanque 1, Isque Serra Golf Papayanque 1, AX, 5-9, Wagner Papayanque 2, Papayanque Mike Papayanque 2, Papayanque Mike, Papayanque 1, AX, 5-9 Papayanque 2, Papayanque Mike, Papayanque 1, América Xingu, 5-9 Papá 2, Papá Yankee Mike, Papá Yankee 2, Papá India Mike, 5-9 Papá Uniforme 6, Oscar, Papá Uniforme 6 Papá Uniforme 6, Papá Oscar Whisky, Papá Yankee 1, América Xingu Papá Yankee 1, América Xingu, QRV Papá Yankee 1, América Xingu, Papá Yankee 2, Otel Zulu, 5-9 Ok, 5-9, Denzel, bom dia, boa tarde Valeu, Pimentel P-6, OPW, Papá Yankee 1, América Xingu P-6, OPW, escuta agora, Papá Yankee 2, Papá India Mike, 5-9 Papá Yankee 2, Papá India Mike, 5-9 OPW, Papá Yankee 1, América Xingu, 5-9 OPW, Papá Yankee 1, América Xingu, 5-9 América Xingu, Papá Yankee 1, América Xingu, 5-9, 7-3 7-3, Barros OPW, Papá Yankee 2, Otel Zulu É o que tinha na passagem OPW, Papá Yankee 2, Otel Zulu OPW, Papá Yankee 2, Otel Zulu